Mañana, mañana, oh mañana Oh mañana Yo sé cuál es la respuesta mi amor, mil veces te la pediré y así dirás Mañana, 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 oh mañana Te digo quiero llevarte al alta y me respondes siempre así No sé quizás Mañana, 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 oh mañana Oh mañana Mañana, 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 oh mañana Por fin me has dicho, hoy me casaré, pero esta vez yo te diré, no sé quizás Oh mañana Mañana, 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 mañana Oh mañana Oh mañana Oh mañana Oh mañana 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 Oh mañana 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 Gracias.